Buenas noches a todas las personas que están integrándose al subversatorio de emprendimiento que Dominicana Emprende y Triunfal desarrollan. Bienvenidos a este subversatorio Aquiles Julián desde República Dominicana. Les doy la bienvenida y brindo con ustedes. Salud. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Siempre tenemos temas interesantes, pero el de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de cómo darnos cuenta de cuánto dinero se mueve alrededor de nosotros. Esto que te vamos a explicar es algo que los comerciantes saben, pero no quieren que tú te enteres. Ok. Oye bien. Te digo los comerciantes, pero igual te puedo decir lo que los ricos saben que no quieren que tú te enteres. Y que precisamente hacer la diferencia parcialmente entre un rico y una persona que no es rica. Lógicamente, el simple conocimiento, el simple conocimiento no te hace una gran diferencia. La diferencia es que tú pongas ese conocimiento en práctica. Una persona que sabe tocar guitarra y no la toca, está en la misma condición desde el resultado que aquel que no sabe tocar guitarra. No, porque el conocimiento que no se pone en práctica sirve de poco. Así que, ¿qué saben los ricos? Mira, los ricos saben que el mundo es un torbellino de dinero. Tú lo ves, pero no te das cuenta porque parece tan natural. Por ejemplo, tú te paras con un vehículo en una esquina y de una vez viene el limpia vidrio. ¿Por qué? Porque está buscando dinero. Hay otra persona que está vendiendo aguacates, otra persona está vendiendo dulces, otra persona está vendiendo frutas. ¿Qué hacen esas personas? Intercambio de dinero, dinero por productos. Ok, el limpia vidrio vende un servicio, limpiar el vidrio. La otra persona te está vendiendo un producto, el aguacate o el guineo o el dulce o el agua o la bebida energética. Lo que estén vendiendo, lo están vendiendo precisamente. Ahí tú tienes en esa esquina una demostración de lo que es la economía. La economía es, unas personas ofertan productos y servicios y otras personas adquieren esos productos y servicios a cambio de un pago. Y tú ves ese trasiego de dinero. Ahora, tú ves en una esquina un puesto de comida, en otra esquina un puesto de el frutero, en otra esquina una persona que está vendiendo vegetales. De nuevo, tú tienes intercambio de productos y servicios por dinero. ¿Por qué la gente está vendiendo? ¿Por qué hay otras personas que están comprando? ¿Y para qué la gente trabaja? Para tener dinero con qué comprar. Así que cuando la gente está trabajando, no está trabajando porque le gusta trabajar. Está trabajando porque quiere tener el dinero para adquirir productos y servicios. Eso significa que lo que la gente, el dinero que gana lo va a gastar porque la gente con el dinero hace prácticamente muy poco, salvo. Comprar y pagar. Esas son las dos funciones para las que el dinero sirve. Para comprar y para pagar. O sea, pagar una deuda, etcétera. Pero si no fuera para comprar y pagar, las personas no harían gran cosa con el dinero. No es el dinero, es lo que uno adquiere con el dinero, lo que importa. Uno quiere tener dinero, no es para conservarlo, es para gastarlo. En comprar los productos y servicios que mejoran nuestra calidad de vida y satisfacen nuestros gustos, resuelven nuestros problemas y realizan nuestros deseos. Así que, entendiendo lo anterior, los comerciantes saben que las personas siempre están gastando y que alrededor de uno se mueve dinero. La mayor parte de la de la de la de la de la de las personas que somos consumidoras no nos fijamos en esas cosas, no nos damos cuenta. Es decir. No percibimos el movimiento de la economía. Pero la economía se está moviendo. Ok. Tú ves que la gente dice que no tiene dinero. Adivínate por qué la gente dice que no tiene dinero, porque lo ha gastado. y si tú le pones el triple de dinero, ¿qué van a hacer con el triple de dinero? Lo van a gastar lo que hace la gente en navidades cuando recibe el doble ¿qué tú crees que hacen con el doble? Gastan más ok porque el objetivo del dinero es tener un medio con el cual adquirir productos y servicios son los productos y los servicios lo que las personas queremos el dinero es un medio y como tal lo usamos negocio, ¿qué significa negocio? Como te dijimos negocio es una operación de intercambio una persona tiene un producto o servicio y otra persona quiere ese producto o servicio e intercambia el producto o servicio a cambio de un pago esta persona que necesita el producto o servicio lo quiere paga el dinero a esta persona el valor y esta persona entonces a cambio de ese dinero suple el producto o servicio esa acción de intercambio es lo que significa negocio y entendiendo eso entonces vamos a decir que en el mundo ¿verdad? en la vida existen tres grandes grupos desde el punto de vista de la economía hay un cuarto grupo que es el estado pero lo voy a omitir ahora para centrarnos en los tres grandes grupos por un lado están los fabricantes y productores los fabricantes y productores transforman transforman crían fabrican es decir hacen cultivan es decir transforman cosas sea que tú estés cultivando un producto esté transformando las semillas en plantas puede ser que esté criando animales puede ser que estés fabricando una silla ¿verdad? o sea tenemos eso fabricantes y productores esos no son negocios son actividades productivas ¿por qué? porque no hay un intercambio eso no significa que no hagan intercambio sino que la fase de producción o la fase de crianza o fabricación no son un negocio en sí mismo ahora tenemos los productores entonces están los distribuidores los distribuidores son los que canalizan los productos desde los productores a los consumidores así que el distribuidor es una persona que maneja la relación entre el productor y el consumidor él haciendo un trabajo de canalización o facilitación del flujo de productos y servicios del productor al consumidor y el flujo del dinero del consumidor hacia el producto y tenemos luego de los distribuidores ¿verdad? tenemos los consumidores que son las personas que demandan productos y servicios todos somos consumidores todos somos consumidores y toda la fuerza productiva trabaja en el área de distribución en el área de producción tal vez no como propietario sino como empleado cuando uno es un empleado de una tienda o un empleado en una fábrica o un empleado en un banco uno trabaja dentro del área de producción de bienes y servicios o en el área de distribución como empleado como colaborador de quienes toman la decisión de emprender que son los dueños ¿verdad? entendido lo anterior veamos lo siguiente ¿quiénes son los dueños de los productos y servicios? bueno los fabricantes y productores ellos son los dueños de los productos y servicios porque eso es lo que ellos producen con su actividad productiva producen productos y producen servicios ok ¿quiénes son los dueños del dinero? los consumidores porque el consumidor trabaja para generar dinero ahora ese dinero lo va a usar en comprar productos y servicios si el productor es el dueño del producto o servicio y el consumidor es el dueño del dinero ¿de qué es dueño el distribuidor? aquí el que está en el medio ¿verdad? bueno nosotros porque yo soy un distribuidor somos dueños de la relación tenemos la relación con el consumidor y tenemos la relación con el productor y nuestro trabajo es mover a través de esa relación el producto o el servicio hacia el consumidor y el dinero desde el consumidor hacia el productor y lógicamente con nuestra parte de ganancia esa parte se entendió o no porque es importante que entendamos esa parte porque una de las grandes tonterías que la gente dice es yo no puedo emprender porque no tengo dinero yo no tengo que tener dinero el que tiene que tener dinero es el consumidor porque él es que va a comprar productos y servicios no porque yo no tengo que venderle que yo no tengo que tener el producto o servicio y que tiene que tenerlo es el productor que es lo que yo tengo que tener como yo tengo la relación con el consumidor y la relación con el productor yo lo que tengo es que lograr el pedido y el pedido que es el pedido es un pedido mira yo quiero esto por ejemplo hoy me escribió una persona pidiéndome una doble x ahora yo tengo la doble x no la tiene el almacén entonces yo le dije son tantos tú me deposita entonces me dije el viernes te deposito ok el viernes yo voy a esperar que ya me deposite y según me deposite yo voy a comprar el producto con qué dinero yo estoy comprando el producto bueno con el dinero de ella porque quién es que necesita la doble x y es ella la consumidora entonces no es con mi dinero que se debe comprar la necesidad de ella es con el dinero de ella ok yo con mi dinero cubro las mías la de mi esposa es decir aquí la casa verdad pero si una persona quiere un producto es con el dinero de ella yo no tengo que tener el producto el producto lo que tiene que tenerlo es el fabricante yo lo que tengo es la relación con el fabricante ok yo no necesito tener dinero para comerciar el que necesita tener dinero es el consumidor entonces cuando una persona está pensando que no tiene dinero pero precisamente por eso es que uno hace negocio porque no tiene dinero si usted tiene dinero ¿por qué usted va a hacer negocio? el que no tiene dinero es el que hace negocio ¿para qué? para conseguir dinero porque ¿cómo se consigue dinero? supliendo un producto o servicio a cambio de un pago yo no sé si eso es complicado de entender o tal vez yo lo diga de una forma muy enredada pero cuando yo veo una persona poniéndose excusas eso es preocupante porque eso significa que esa persona no está pensando el fabricante tiene los productos o servicios y el consumidor tiene el dinero yo lo que tengo es la relación con ambos la relación con ambos ahora ¿qué quiere el consumidor el fabricante? que sus productos se vendan ¿qué quiere el consumidor? satisfacer sus necesidades gustos deseos etcétera ok ¿y qué quiero yo? facilitar que esta persona satisfaga sus necesidades gustos y deseos y que esta persona satisfaga su deseo de vender los productos y yo obtener un beneficio por facilitar esa transacción yo no sé si no está suficientemente claro todos vivimos rodeados de gente porque la gente es la economía la economía es la parte de consumo de la gente cuando tú hablas que la economía está lenta es que la gente está consumiendo poco ok todo lo que se hace para la gente o sea las personas somos el corazón de la economía y el corazón de la sociedad cuando se habla de economía estamos hablando de personas personas que producen y personas que consumen esa es la economía ok y cuando hablamos de sociedad hablamos de personas que viven conjuntamente y producen y consumen en conjunto dentro de una determinada espacio entonces todas las personas sin excepción tú y yo y todas las personas estamos rodeados de gente si estamos rodeados de gente estamos rodeados de consumidores así que tú tienes gente a tu alrededor hay gente que gana más hay gente que gana menos pero no hay personas que no gasten porque vivir se llama gastar fíjate tú nada más analízate te voy a poner yo para para no hablar de ti ok yo yo vivo en este apartamento pero esto no lo construí yo esa cortina no la tejí yo esos esas ventanas no la construí yo esta casa no la construí yo esos muebles no lo construí yo estos lentes no lo construí yo esta camisa este micrófono la computadora nada de eso lo hice yo todo eso lo compré es decir yo soy un consumidor y se lo compré a quien a un distribuidor que me vendió los productos de un fabricante tan simple y así como yo es el vecino y son todas las personas que yo conozco y son mis primos y son mis amigos y son mis vecinos y son mis colegas todo el mundo consume al entender que todo el mundo consume yo voy a entender que yo tengo un mercado natural ese mercado natural está compuesto por mis familiares mis amigos mis vecinos mis conocidos y mis contactos de internet dentro de los conocidos están mis compañeros de estudio compañeros de trabajo compañeros de iglesia las personas que estamos en el mismo partido político que somos del mismo equipo deportivo que tenemos los hijos en el mismo colegio gente que nos conocemos aunque sea de vista el ser conocido es el primer la primera tarea que hace cualquier negocio todo lo que se hace en publicidad es para darse a conocer ok y para mantenerse en el recuerdo de la gente yo no te voy a hablar en técnico para no confundir a la gente pero te lo voy a decir eso se llama topos mind entonces todo el mundo busca el topos mind el estar presente en la mente del otro cuando se piensa en una categoría entonces si es así yo tengo un territorio ganado cuál es mi territorio ganado que si ya esa persona me conoce aunque sea de vista pues ya yo estoy tengo un buen paso adelante yo sé que cualquier persona que me conoce y el que no me conoce también consume eso es importante si yo sé que consume yo sé que alguien le compra porque él no es fabricante y aunque una persona fabrica un producto él no fabrica todo lo que usa así que todos somos consumidores ok entonces yo voy a plantearme verdad lograr que parte de ese consumo que se mueve alrededor mío pase a través de mí es decir que se suplan de mí aunque sea una parte la gente no te va a comprar todo pero bueno con que te compre una parte ya es algo cuántas personas tú tienes contacto esa es una parte interesante ok los seres humanos tenemos una serie de personas que conocemos por ejemplo están las personas que nosotros conocemos y que tenemos contacto en whatsapp yo tengo un paquete de personas cuál cuál es la ventaja de esto la ventaja de esto es la siguiente que tú siempre puedes conocer nuevas personas es decir no importa la cantidad que tú tengas tú siempre puedes conocer nuevas personas y por qué la vas a conocer porque todas las personas consumen y tú quieres tener acceso a ese consumo y si tú no te relacionas con la persona cómo tú vas a suplirla y cómo te van a pedir algo así que amplía tu número de contacto tú tienes whatsapp pero tú también tienes la persona que tú conoces en facebook y que tú tienes contacto por ejemplo yo tengo en en facebook 4.920 personas míralo ahí yo no sé si se se nota 4.920 ahora bien facebook solamente permite hasta 5.000 cuál es la tontería deberá permitir todo el que la gente pueda aguantar pero bueno tú siempre puedes conocer nuevas personas pero tú yo tengo contacto en telegram pero yo tengo contacto en instagram entonces fíjate esto instagram pues en instagram yo tengo 5055 hay también eso 5.000 y pico de facebook 5.000 y pico de instagram como 12 mil en whatsapp eso no surgió de la noche a la mañana tú lo vas construyendo pero tú entiendes tú tienes que conocer personas porque las personas son dinero cada vez que tú veas una persona imagínate que ella tiene la cara de Emilio Prudón y José Reyes una papeleta de 2000 estoy usando la moneda dominicana pero si tú no vives en república dominicana no eres dominicano úsala de tu país que siempre tienen héroes y cosas ponle esa cara a la gente ok cuando tú la veas te va a poner como una canción que decía que era una muchacha que ponía la mirada a la pierna cuando le hablaban de dinero entonces tú te vas a poner así con la mirada a la pierna todas las personas tienen dinero todas las personas consumen eso es lo que tiene que estar en tu cabeza todas las personas compran ahora que compran bueno la gente compra muchísimas cosas ok pero yo quiero centrarme en productos que sean de consumo repetitivo y por qué de consumo de productos de consumo repetitivo puedes vender lo que tú quieras o puedes no vender me explico eso es un derecho de cada quien vale te voy a hablar mi lógica yo quiero imagínate que yo vendo vehículos carros no porque al carro se le gana muchísimo si está bien pero ok yo te vendí un carro este mes cuando te voy a volver a vender un carro el mes que viene dentro de cinco meses el problema de eso es que tú siempre tienes que estar buscando clientes nuevos clientes nuevos clientes nuevos reloj ok te vendí un reloj la sea casio sea el otro ¿verdad? bien ¿cuándo te voy a vender un nuevo reloj nevera ok te vendí la nevera ¿cuándo te voy a volver a vender una nueva nevera? si es malo pata de diente ah no yo sé que tú la vas a acabar champú tú lo vas a acabar detergente tú lo vas a acabar desodorante tú lo vas a acabar jabón tú lo vas a acabar es decir ese tipo de venta de consumible es un tipo de venta que tú permanentemente después que conseguiste al cliente y el producto le gustó usted tiene un cliente de por vida ok entonces eso es lo que hacen los más ricos oye bien los más ricos del mundo no son ni los que venden carros ni los que venden propiedades son los que venden pata de diente jabón desodorante y ese tipo de cosas si tú no me crees ok que vende aviones si 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 ok cuántos aviones se han vendido en tu familia en los últimos años oye la familia más rica del mundo la más rica del mundo búsquelo en google en la familia walton la familia walton walton son los dueños de walmart la línea de supermercado la co usted entiende no son la familia más rica del mundo no son ni los que fabrican aviones ni tanques de guerra ni carros ni ni propiedades no 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 la familia más rica del mundo lo que tiene es un supermercado que se llama walmart dentro de la familia más rica de la república dominicana están los ramos de la sirena los gonzález cuesta del nacional los corripio están en una serie de negocios y son importadores de una serie de marcas y son fabricantes también ok los monestini del bravo los de lo le porque esa gente ve dinero todos los días del consumo ok entonces ese consumo recurrente hay que mirar a esa gente porque esa es la gente que está moviendo el dinero ese consumo recurrente ok se va sobre todo aparte de alimentos en producto de limpiar producto de lavar producto de higiene personal producto de cuidado personal y belleza y producto de salud y bienestar oye en esas cinco categorías aparte de la comida cuánto se le va a una familia todos los meses la gente no sabe ni calcular mucho y no se dan cuenta la cantidad de dinero que se va pero lo mínimo que se le va a una familia de cuatro personas en producto de limpiar producto de lavar producto de higiene personal y aseo ¿verdad? producto de cuidado personal y belleza y producto de salud y bienestar mensualmente serían unos seis mil pesos puede haber una familia que vaya que tenga cuatro mil y no seis mil pero hay otra que gasta doce mil según la disponibilidad y según la cantidad de miembros de la familia lo importante es entender que tenemos que pensar en términos de promedio seis mil pesos es una cantidad modesta y pensable ahora analiza que todas las personas que están aquí Lau Maité Maité Noemí Máximo ok todos son parte de una familia ok todos son parte de una familia es decir que a través de de Maité yo tengo acceso a la familia de ella a través de Lau yo tengo acceso a la familia de ella a través de Noemí yo tengo acceso a la familia de ella y eso significa que en esa familia hay un consumo mensual de seis mil pesos promedio en producto de limpiar producto de lavar producto de higiene personal producto de cuidado personal y belleza producto de salud y bienestar aparte de eso compran comida aparte de eso gastan en servicio estamos claro ahí analiza ahora que dentro de todos mis contactos de internet ok y mi contacto personal familiares mis amigos mis vecinos mis conocidos mi contacto de internet entre todo yo tenga unos mil doscientos contactos que consumen ok ahora si yo multiplico mil doscientos por seis mil pesos son siete millones doscientos mil pesos que se están moviendo todos los meses alrededor mío es decir esos mil doscientos contactos que yo tengo están gastando siete millones doscientos mil pesos en producto de limpiar producto de lavar producto de higiene personal producto de cuidado personal y belleza producto de salud y bienestar si yo no lo estoy supliendo el problema es mío no es de ellos porque ellos no tienen que esperar aquí les hasta que usted hasta que usted no me vende una pata de dientes no me cepillo no es así que funciona la vida cada cual está resolviendo su problema sin mí ahora yo quiero ahora que empiecen a resolverlo a través de mí ese es mi trabajo ya hay siete millones doscientos mil pesos que se están gastando y yo quiero picar de ahí no es que yo voy a vender los siete millones doscientos mil pesos un supermercado no estima que todo lo que la gente gante se lo va a comprar a él eso no es así imagínate que yo diga ok si eso de esos siete millones doscientos mil pesos yo logro picar un diez por ciento es decir que el noventa por ciento de esas líneas no me la compran a mí sino que apenas me compran un diez por ciento ¿cuánto es un diez por ciento de seis mil? seiscientos pesos es decir que a mí me compran seiscientos pesos de los seis mil que están gastando ahora que te hagan un pedido de seiscientos pesos eso no es nada del otro mundo en un mes en treinta días ok si yo logro que me hagan un pedido un diez por ciento de pedido estoy moviendo setecientos veinte mil pesos oye bien oye bien con un pedido de seiscientos pesos de gente que me conoce ganando doscientos dieciséis mil pesos con el treinta por ciento del diez por ciento que yo soy capaz de mover y como yo muevo eso hablando con la gente recuérdate yo lo que hablo es con el consumidor sobre los productos del productor y cuando el consumidor dice ok yo quiero uno depósitame y entonces con el dinero del consumidor yo se lo compro al productor y se lo hago llegar eso tiene alguna complejidad no un trabajo de comunicación yo voy a informarle al consumidor las bondades para qué sirve cómo se usa etcétera de los productos del productor que yo represento y distribuyo y voy a facilitar y tengo la ventaja de que ahora tenemos el sistema financiero donde la gente te puede hacer depósitos te puede transferir y están los sistemas de courier o envío a través de los cuales tú puedes enviar el producto o sea Ubermotor GPS Vimenpac PM Cargo todo eso está para que yo desarrolle mi negocio así que el fabricante pone los productos las redes sociales me pone en el medio de contacto con mi base de cliente ok el fabricante yo tengo el fabricante información le promuevo los productos a través de las redes sociales a mis contactos ok a mi base de relaciones cuando ellos me piden me depositan a través del sistema bancario y yo le envío el producto a través del sistema de delivery de paquetería yo estoy haciendo un negocio online virtual que también puede ser personal porque yo también puedo yo no tengo que contactar por medio de internet a mi vecino a mi compañero de trabajo a los amigos con los que me junto pero yo sé que todos ellos consumen y yo tengo que moverlo a consumidor para mí otra cosa es yo siempre puedo ampliar y expandir mi red de relaciones es una cosa importante yo siempre puedo hacer más grande porque puedo conocer gente nueva ok entonces ese otro elemento importante cada vez que tú expandes tus redes de relaciones está ampliando tu base de clientes potenciales y todas las personas tienen problemas necesidad de gustos y deseos y la gente quiere que le digan cómo resuelve su problema cubre sus necesidades satisface de su gusto y realiza sus deseos todo el mundo le encanta que le hablen de eso ok tomemos una ciudad voy a tomar un ejemplo por ejemplo nosotros tenemos una ciudad que se llama las romanas si tú vas a google la población de las romanas es de 139.671 habitantes eso es una cifra incluso desactualizada porque eso es del 2010 2015 la ciudad ha crecido después de eso pero tomemos esa cantidad 139.671 habitantes si yo lo divido entre cuatro es decir cuatro personas promedio por hogar eso me da 34.918 hogares en la romana 34.918 familias hogares y recuerda que todos los hogares cocinan limpian lavan la gente se hace se baña la gente se arregla la gente compra medicamentos compra vitaminas etcétera ok y su promedio de consumo son seis mil pesos pero en la romana hay gente que gasta menos de seis mil y hay gente que gasta mucho más de seis mil en la romana hay multimillonarios ok mire para todos los lados no mire solamente al que está peor y a los que están mejores ok y esa gente no consume entonces ok cuando se consume el promedio en la romana en esas seis cinco áreas si tú multiplicas treinta y cuatro mil novecientos dieciocho hogares por seis mil pesos son doscientos nueve mil doscientos perdón doscientos nueve millones quinientos ocho mil pesos doscientos nueve millones quinientos ocho mil pesos moviéndose todos los meses en la romana y si tú ahora en la romana tú vas a encontrar gente ay esto sienta malo eso está difícil porque el que se está quejando es porque espera que el dinero le llegue sin hacer nada bueno el dinero no le va a llegar a nadie sin hacer nada porque la gente paga por resolver sus problemas porque le suplan un producto o servicio así que si tú quieres que el dinero te llegue suplele un producto o servicio a las relaciones tuyas no espere que ellos te cojan pena porque nadie le impide a otra persona convertirse en distribuidor ok tú no tienes que tener producto tú puedes vender perfectamente los productos que tú no tienes porque cuando la gente te lo pida tú solamente tienes que averiguar quién tiene ese producto y suplirlo 209 millones 508 mil pesos en la romana una de las ciudades de república dominicana pero con el internet y el celular yo no llego a la romana yo llego a todo el país yo llego a puerto rico yo llego a nueva york a eeuu a canadá a méxico a colombia es decir yo puedo expandir mi negocio internacionalmente ahora yo no puedo atender 34 mil 918 hogares eso es la más sola ciudad en la romana para yo alcanzar a todos esos hogares necesito crear una organización es decir necesito asociarme con otras personas entendiendo que cada persona tiene una red de relaciones es decir que las relaciones mías no son las de no a mí de Jesús las relaciones de no a mí de Jesús no son las de Miguel Miese la de Miguel Miese no son las de Gilberto Reynoso la de Gilberto no son las de Sugeir y Acevedo cada uno viene con su pan debajo del brazo y cuál es el pan debajo del brazo que todos traemos la red de relaciones porque las relaciones consumen y como consumen nosotros podemos facilitarle el consumo a través de canalizar productos y servicios para ellos eso es lo que los comerciantes saben que el dinero está en la calle está en los consumidores por eso los comerciantes viven expandiendo su negocio a través de expandir su equipo creando nuevas sucursales nosotros podemos hacer lo mismo a través de un sistema de vinculación productiva en que nos hacemos co-distribuidores co-distribuidores es decir yo te voy a transmitir mis experiencias para que tú ganes y como el fabricante está vendiendo más el fabricante me va a compensar a mí por haberlo ayudado a expandir sus ventas sin quitarte un chile a ti si tú quieres empezar a minar minar sacarle beneficio a los 7 millones 200 mil pesos que se mueven alrededor tuyo habla conmigo con la persona que te invitó vamos a sacarle dinero vamos a minar de ahí si no no lo hagas pero por lo menos súplete de nosotros apoya a tus amigos ok es decir tú tienes la opción de ser clientes de ser cliente o ser un co-distribuidor asociado verdad y como quiera te queremos el jueves vamos a seguir hablando de productos de higiene y aseo personal nos vemos el próximo jueves y recuerda si te interesó este tema o tiene cualquier pregunta por favor escríbenos y ponte en contacto con nosotros o con la persona que te invitó bendiciones gracias